hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda al 10 mi nombre es oscar motero y hoy traemos un vídeo muy especial esos que tanto nos gusta realizar cada mes porque porque nosotros sabemos que a ustedes les interesa bastante y hacemos un pequeño paréntesis agradeciéndoles por todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de ustedes por seguirnos por nuestras diferentes redes sociales por visitar nuestra página web de ayuda al 10.com por todo por todo lo que hacen nosotros estamos siempre comprometidos en brindarles la mejor información a todos ustedes y volviendo al tema que nos interesa muy buenas noticias para los beneficiarios del ingreso mínimo garantizado a partir de hoy 10 de abril inician los pagos para todos los beneficiarios de este programa acompáñenos bien amigos esta es la noticia oficial que nos da la secretaría distrital de integración social en cabeza de su director roberto angulo y aquí también hacemos un paréntesis agradeciéndole al señor roberto angulo porque a pesar de que hubo cambio de alcaldía a pesar de todas las inconveniencias que han tenido el programa ingreso mínimo garantizado funciona como un relojito a partir del día 7 el día 10 es el día 12 por máximo están pagando el ingreso mínimo garantizado así que amigos de prosperidad social todavía no tenemos ninguna noticia de renta ciudadana miren la secretaría distrital si puede y la renta ciudadana no así que pongámonos las pilas amigos aquí en el artículo van a encontrar cómo es el proyecto para que ustedes puedan consultar si son beneficiarios lo único que van a necesitar es su número de cédula simplemente le dan aquí en donde les dejamos el enlace también les dejamos la tabla de valores recuerden que va desde los 60 mil hasta los 860 mil pesos todo esto varía dependiendo la categoría del CISBEN y de la cantidad de miembros que conformen el núcleo familiar así que amigos muy buenas noticias para todos los beneficiarios espero que aprovechen este incentivo también recuerden que los pagos se van a realizar de manera escalonada si no les llega hoy no se preocupen las diferentes billeteras digitales estarán pagando en el transcurso de la semana amigos un muy feliz día bendiciones para todos hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad